Hola chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a mi canal, a mi casa, su casa. El día de hoy, chicos, les traigo un video, pues que yo la verdad tenía muchas ganas ya de grabarles, por una cosa u otra, pues no se los había podido grabar. Y pues bueno, ustedes han sido parte de todo el crecimiento del cuarto, de la niña, de la niña y mío, que todo eso ha sido una controversia, ya ni quiero ni explicarlo. Pero bueno, ustedes han sido parte de cómo he decorado el cuarto, de cómo he hecho así cositas en el cuarto. Ustedes han estado conmigo desde el día uno y pues obviamente a mí me gusta contarles todo, porque pues yo les prácticamente les cuento toda mi vida, yo les hago partícipe de todo, les enseño todo y yo sé que a ustedes les encanta. Y pues bueno, ¿se acuerdan que cuando compré la cajonera de la niña, también agarré un espejo para mí, de cuerpo completo? El espejo estaba precioso, a ustedes les encantó, a mí me encantó. Era un espejo que yo había querido por muchísimo tiempo y de verdad, están hermosos esos espejos. Pues bueno, lo compré también y pues nada, yo duré con el espejo aquí, lo tuve aquí y me convencí y me di cuenta que no era lo que yo necesitaba en sí. Yo no tengo mucho espacio ni mucho margen de poder hacer un cuarto con un espejo de esos y aparte otra cosita y aparte un tocador. O sea, no tengo ese margen, el espacio, por lo mismo de que en este cuarto pues están todas las cosas de la niña acomodadas ya. Entonces pues no, no tengo mucho espacio y decidí venderlo. No sé si se acuerdan que les dije lo voy a vender y muchos de ustedes no lo vendas y yo pues obviamente si tuviera el espacio pues no lo vendería. Quizá muchas me dijeron, ¿por qué no lo pones en tu cuarto donde tú duermes con tu esposo? Como les mencioné y ya se los mencioné en otro video, pero pues se los vuelvo a mencionar aquí porque no me cabe. Estoy esperando a terminar unos últimos detallitos por acá y hacerles un nuevo house tour de la casa, de cómo está, para que ustedes me puedan entender. Allá ya no me cabe, allá no cabe nada de mis cosas. Me quita mucho espacio que mi cama es king size, entonces es grande mi cama y eso me quita mucho espacio. Pero una cama más chica pues no creo porque Gian todavía no se ha ido a dormir a su cama. ¿Ustedes creen eso? Entonces pues bueno, así pasó y ya me desvié tanto del tema. Ah, vendí el mueble, el espejo lo vendí y con ese dinero, obviamente ese dinero era para comprarme algo que yo realmente necesitara, algo que realmente fuera cómodo para mí. Y pues guardé el dinero, obviamente porque para lo que yo quería ya no me ajustaba, porque era más caro lo que yo quería que el espejo. Entonces estuve aguardando dinero y por eso fue que ustedes ya no, ya no vieron nada, ya no les comenté yo nada. Y pues yo estaba así muy aguitada porque ya no tenía ni espejo ni nada. Y pues este, pues así pasan las cosas, ¿no? Estuve guardando dinero, encontré un lugar donde podía mandar a hacer mi mueble que yo quería. Este, lo mandé a hacer y que me quedan mal chicas. Me quedaron mal, se los mandé a hacer y me dijeron en 7 días está tu mueble. Y yo dije, pues está perfecto. Fueron 7 días, luego 15 días y luego casi 22 días. Y yo dije, pues no puede ser que todavía no esté el mueble. Y yo les dije, pues que si me podían regresar el dinero. Y gracias a Dios, sí me lo regresaron. Sí me lo regresaron porque ni siquiera lo empezaron a hacer el mueble. Y cosa que sí me estresó un poquito porque dije, todo este tiempo, ¿por qué no me dijeron desde un principio, verdad? Pero bueno. Entonces me regresaron el dinero. Y pues estuve, busque y busque opciones. Ustedes saben que yo soy una mujer que no compra cosas caras. Y que siempre le busca la manera de cómo me salgan más baratas. Y he sido muy criticada por eso, que por coda, que por esto, que por lo otro. Yo soy así y es mi manera de ser. Siempre voy a buscar la manera de economizar en algo. Siempre. Y no sé, les digo, yo soy así. Hasta mi mamá a veces me regaña por ser así. Porque mi mamá no es para nada así. Pero pues yo sí. Yo me la pienso mucho para comprar algo. Pienso por contras y más contras que otra cosa. Y también me pongo a analizar muchas cosas. Y pues todo eso, ¿no? Bueno, este, pues bueno. Me animé y pedí mi vanity. Que era lo que yo realmente necesitaba. Les voy a decir por qué. Porque pues el vanity tiene un espejo más pequeño. Pero tiene cajones. Y yo necesitaba cajones. Necesitaba un lugar así, con mesa. Donde yo poderme sentar a gusto. Y poderme arreglar. Cosa que con el espejo, pues no podía hacerlo. Me sentaba en el suelo. Y los cajones para poner mis cosas, mis cosméticos. Porque, pues ya ven que de las repisas los quité. Porque se miraban bien feos. Y tengo mis cosméticos, literal. Les voy a mostrar dónde los tengo. Los tengo en esa caja. En esa caja tengo todas mis maquillajes. Y pues no, es muy incómodo. Y pues hoy me llegó mi mueblecito. Me llegó mi vanity. Por fin. Después de casi un mes o más. Me llegó mi vanity. Está bien bonito. Ahorita todavía no tengo banco. Porque ese te lo venden aparte. Ese necesito esperarme para comprarlo. Mientras tengo una sillita X. Aquí. Y pues te los quiero mostrar. Y pues nada. Pedí por Shane unos organizadores. Para organizar bonito el vanity. Porque pues yo ya lo tenía en mente. Y por Shane pedí. Este, pues cosas para organizar los cajones. Y todo eso. Pero pues no me llegan todavía. Entonces después organizaré bien todo eso. Ahorita por lo pronto. Solamente voy a meter en los cajones. Pues las cosas que quiero meter. Porque también quiero meter mi ropa interior en los cajones. Entonces pues sí. Ahorita voy a hacer eso. Acomodar así nada más. Y ya que me lleguen los organizadores. Pues acomodaremos bonito. Pero pues déjenme se los enseño. Lo que voy a hacer. Yo voy a meter. Lo que voy a meter arriba. Y ya que voy a meter. En cuanto nazca, pues se va del cuarto La carriola se puede recorrer un poquito más Ahí está la bañera Está el corral Y pues de este lado está el panitim Entonces, sí se ve un poquito amontonadito Este, pero Pues bueno, siento que no se ve tampoco tan mal Les digo Ahí se, la carriola a lo mejor en ocasiones Va a estar ahí afuera, entonces Siento que no, no se ve tan mal ¿Ustedes qué opinan? Oigan, buenos días Hoy ya es otro día Ayer ya no les mostré ya nada de lo que acomodé Y todo eso, pues básicamente Solo metí en los cajones lo que iba a meter Ya que organice, cuando me lleguen Los organizadores, pues ya les grabaré Ya más interesante, ¿no? Este, hoy es domingo Hoy es domingo y hoy sí voy a ir a la iglesia Ya ven que el domingo pasado les comenté que no había podido Ir por la tos Todavía no se va del Todo, todo, pero ya Estamos como en el 85% De que se vaya Y pues ya me arreglé Ayer me planché mi cabello Con la plancha que les enseñé De verdad, es una maravillosa plancha Me lo planché en la noche Porque luego en la mañana no alcanzo Me dormí Y ahorita me levanté en la mañana Y no lo tenía esponjado ni nada Y solo me di una que otra planchadita Y listo, ya quedé lista Y pues nada, este Les digo, hoy es domingo Les quería grabar desde hace ratito Que nos estuviéramos arreglando Pero Gian se levantó Mala onda Llorando, llorando Y pues Lo cambié con muchos trabajos Por acá está Bravo y ya listo No se dejaba cambiar No se dejara cambiar Pero Ya nos vamos Ahora sí No tengo pestañas No tengo pestañas Según yo Según yo tenía pestañas En la casa Tenía unas que me quedaban Pero no Hola Ay Ya Diario cierro la puerta Con mis vestidos Se quedan Se queda medio vestido de afuera Este Y no tengo pestañas Y tampoco tengo rímel Ay no Es que Sí tenía rímel Pero Gian Gian me lo Me lo perdió Pero bueno Ya nos vamos Llegamos A los taquitos Porque pues Hambre ¿verdad? Que tenemos hambre Vente papi Brawler Vamos a pedirle una vez Buenos días Buenos días Sí Hola Mi amor Queríamos grabarles Cuando Gian saliera de la cuna Porque siempre sale corriendo Y sale bien contento Pero ahora se durmió Se durmió Y pues Fer se tuvo que meter Por él a la cuna Pero él Es bien lindo Sale de la cuna Y se va a buscar a su Se va a buscar a su abuelito Al papá de Fer Se va y lo busca Y bien bonito se ve Pero pues No les pueden enseñar Ni sus outfits Bien Ay no Porque pues No crean De repente No les gusta Que los esté grabando Me ven con el teléfono Y corren No quieren como que Les esté grave y grave Por eso es que a veces No saco cositas Pero bueno Ahorita ya Este Venimos Casi llegando a la casa Llegamos por pollos asados Ya saben Típico mexicano El domingo Come pollo asado Este Vamos a comer pollo asado En la casa de mi suegro Y a nosotros Nos tocó venir a comprarlos Y pues estamos aquí Bueno yo estoy esperando a Fer Los niños se van con su abuelo Y Y pues yo estoy aquí esperando En el sol Me está dando todo el sol Miren Todo el sol me está dando Pero bueno Estoy viendo que aquí afuera Están vendiendo Tejuino Se me está antojando Pero No sé Porque luego se me va el hambre Miren Déjenles enseñar Miren Ya vieron Allá afuera Están vendiendo El tejuino Y Fer está allá atrás En el pollo Esperando el pollo Entonces Ahorita que le den el pollito Pues nos vamos A comer a casa De mis suegros Siempre nada más comemos Y nos vamos a la casa A ver que sale El día de hoy Oigan Ya llegamos a la casa Desde hace rato Lo último que vieron Pues fue que fuimos A la iglesia Y luego por el pollo Y ya no les grabé Ahorita ya tenemos Aquí un rato En la casa Y estamos viendo Una película Y vamos a Bueno Pedimos de cenar Pedimos de cenar Porque ya teníamos hambre Y pedimos hamburguesas Y papas Gracias por que no nos haya En familia Señor Pedimos estos alimentos Que sean de provecho Para nuestras vidas Hacerle llegar a todo Siervo tuyo Señor Del huérfano En la vida No te olvides Padre Gracias Damos en nombre Cristo Jesús Salud ¿Cuál es la mía? ¿Cuál es la mía? No más Hola Loma Vean la mía Esta de acá está Esa me falló A ver Deja tu pregunta No te exageren No te exageren El tuyo es este ¿Cómo? Sí Como ya Vean esta es mi hamburguesa Yo pedí una sencilla De pues sí Solamente de carne Sencilla Fer pidió una Súper exótica Y los niños hot dog Y ahí están las papas Y pues sí Estamos viendo Esa película Pero Ahorita no Ahorita que comamos No quiero verla Porque estamos Muy nerviosos Con esta película Por fin Se durmió El bebecito Por fin Por fin Se durmió Seguimos viendo aquí La película Oigan Buenos días Hoy es otro día No terminé el vlog Lo voy a terminar ahorita Nada más que les quería platicar Cómo Qué es lo que había puesto aquí Porque pues ya no les dije Nada del mueblecillo No me gusta Cómo se ve así Obviamente De hecho No me gusta Ni ese lugar Para él No sé si ponerlo Así En esta pared Recargado Siento que me abarcaría Menos espacio Ay no sé Estoy muy confundida Es que La bañera Obviamente Ahí no puedo bañar A la niña Tengo que moverla Porque pues Ahí está la ventana Y este mueble Está la opción De ponerlo aquí Qué opinan Me dan ganas De hacerlo A ver si queda mejor Este pues Solamente Puse Mis cosillas Esas Ahí Les digo Ya que me lleguen los organizadores Vemos Aquí pues puse Miren todo mi maquillaje Me ocupo aquí Esto es todo Lo que tengo Allá tengo Tengo las paletas De maquillaje Las brochillas Las puse allá Acá Quiero dejar este cajón Para accesorios Nada más tengo este Pero Tengo otro fajo Pero quiero dejar Para accesorios Me quiero comprar Más accesorios Porque no tengo Y acá metí Todo lo del cabello De hecho Este va acá Este Aquí voy a meter Todo lo del cabello Pero Este Ay ¿Dónde está la otra plancha? Ay Aquí la tenía Mira ¿Dónde está? Voy a ver ¿Dónde la dejé? Ok Ya la encontré Es que estos niños A repente Se meten a agarrarme Las cosas Y los dos últimos cajones Los voy a dejar Para ropa interior Entonces No sé Es que no me gusta Cómo se ve el cuarto Así Déjenme mover este A ver si se ve mejor Miren Ya lo moví de lugar Y sí siento que se ve mejor Porque al entrar No ves directamente eso Porque ya lo volteé Miren Pues ahí quedaría Mi closet Y mi vanity Que es todo lo que es mío Este No sé Siento que se ve mejor Y es que esto Lo tengo como Muy amontonado acá Entonces Al yo quitar el mueble De ahí Miren Libero un poquito de espacio Déjenme ver Cómo lo puedo acomodar Oigan Miren Así acomodé Y siento que se ve mejor El vanity Pues ya quedó acá recargado Siento que ni abarca Tanto espacio O sea vean Solamente abarca Ese pedacito No estorba en nada En sí Y pues mi ropa Vean Ni se ve Está acá atrás Entonces Esto solamente es lo mío Se los digo Antes de que se me vayan a alterar Lo mío Pues va a quedar así Acá Todo esto es de la niña Que es bastante espacio Miren Todo eso Como quien dice Quedó de la niña Y este Siento que se ve mejor Como acomodé Miren Ahí puse la bañera Allá El de ropa sucia Este La bañera Igual Pues se me hace bien Ahí Igual voy a poner A tapar la ventana Con algo Porque pues van a ser En tiempo de frío La niña Las repisas Pues nada más La tengo con eso No le he puesto Nada más Estoy pensando Este En qué poner ahí Y pues de este lado Puse así Se me hace mejor Les voy a decir Por qué Porque bueno Aquí como saben Está su cajonera Con su ropa Están todas sus cosas Miren Todo Entonces Se me hace mejor El corral aquí Porque aquí la voy a cambiar O sea Aquí la voy a estar cambiando Entonces Se me hace mejor Miren Aquí la puedo poner En ratitos Cuando la esté cambiando Aquí en este cambiador Este Y es más fácil Como que Acá las cositas Y acá ella Si me entienden Entonces Se me hace más fácil La carriola La puse acá De igual manera La carriola Pues en rato Se va a sacar Y así Entonces Díganme Qué opinan Yo siento que se ve mejor Así O igual La carriola La puedo pegar Para acá Déjenme ver Ok Miren Ya volteé La carriola mejor allá La pegué a la esquina Y pues así se ve Les digo Siento que se ve bien Me gusta más Me gusta más Que como estaba Obviamente falta decoración Pedí una alfombra Que voy a poner Ustedes déjenme Sus opiniones Porque No sé Siento que con la alfombra Y más decoración Se vería mejor Pero es que no me termina De gustar Pero bueno Sí este Me siento muy cómoda De tener ya mi mueble Pero bueno Siento que está bien Porque pues no es como Que ya cuando la niña Vaya a dormir aquí Pues ya obviamente En su momento Va a estar el corral Después va a ser su cama Ahorita esto es temporal Bueno temporal Unos dos años Porque pues No es como que La voy a mandar A dormir sola De un año Entonces Pues díganme ¿Qué opinan? Yo siento que está bonito Les digo Pedí una alfombra Voy a poner las medias Necesito poner unos cuadros Quiero poner Versículos Entonces Pues díganme ¿Qué opinan? Ahorita es muy temprano Quise grabar esto Para terminarles este vlog Porque pues en sí Ya ni quedamos en nada Con lo del cuarto Pero pues Hoy ya es otro día Hoy ya me voy a poner A hacer otras actividades Grabarles otros videos Entonces Pues hasta aquí Voy a dejar este video Espero que les haya gustado mucho Déjenme sus recomendaciones En la parte de abajo Obviamente les digo Les falta Decoración Y todo eso Pero pues ahí voy haciendo Lo que voy pudiendo Porque pues ya saben No es como que Ay vamos a hacer esto Entonces Pues nada Los quiero mucho Gracias por verme Gracias por sus comentarios Gracias por su apoyo Siempre los estoy viendo Este No se desesperen Si les pongo un corazoncito De pronto Son muchos comentarios Y de repente Ya se me pasaron miles De Muchos comentarios De no poderles dar corazón Pero No se desesperen Los quiero mucho Gracias por todo Nos vemos en el próximo video Chau